Tania Yasser ha decidido que sea hoy el día en el que nos desvele su secreto mejor guardado en las últimas semanas. Está embarazada de nuevo. La presentadora ha querido compartirlo con sus seguidores a través de su blog en Entimad, donde ha confesado lo ilusionada que está. Y es que Tania estaba esperando a realizar su visita al ginecólogo para poder confirmar que todo seguía su curso y así poder gritarlo a los cuatro vientos. De esta manera, el pequeño Pepe Bowie, que cumplirá un año el próximo 10 de marzo, tendrá un hermanito o hermanita en los próximos meses. Un niño rubio con los ojos azules, que es evidente ha salido a su mami y que, por supuesto, ha encandilado a los seguidores en las redes sociales. Tania Yasser está de lo más feliz. Además, siempre ha abogado por sus curvas, que ha defendido a capa y espada ante las críticas que ha recibido por ello. Y aunque ha conseguido bajar de peso tras su primer embarazo hace casi un año, reconoce que no le importa en absoluto ponerse de nuevo gordita por una buena causa. Desde aquí queremos darle la enhorabuena a la presentadora y estaremos muy pendientes de sus próximas noticias para conocer si finalmente Pepe Bowie tendrá un nuevo o nueva compañera de juegos.